Vamos a ver ¿Qué es la concentración de una disolución? Bueno, ¿qué es una disolución? ¿La habéis dado o no? Una disolución cuando tú mezclas dos cosas Por ejemplo, sal con agua O azúcar con agua Colaga con leche O dos líquidos Por ejemplo, pues ya Fantas con coca cola Tiene que estar asqueroso Por ejemplo ¿Podéis poner a trabajar, por favor? Lo vuestro Entonces La concentración Se expresa de tres maneras Primero empieza con el porcentaje en masa Que es la masa de soluto Partido a la masa de la disolución Por 100 ¿Vale? Se expresa como un porcentaje Por ejemplo, si tengo Vierto 5 8 gramos de azúcar En 500 mililitros de agua Calcula el porcentaje en masa ¿Ya? Para calcular el porcentaje en masa Lo que hago es Sí, pero aquí hay un problema ¿Vale? Que no tengo La masa del disolvente Que es el agua ¿Vale? Ni me dan la densidad Una fórmula que tenéis que saber muy bien es esta Que la densidad Que la densidad es la masa a partir volumen Y de aquí la masa es la densidad por el volumen ¿Vale? Entonces, ¿Qué puedo hacer con eso? Calcular la masa de agua Tienes que saber De memoria Que la densidad del agua es Un gramo Por centímetro cúbico O un gramo por mililitro Que es lo mismo ¿Vale? Entonces, yo primero tengo que calcular la masa de agua La masa del disolvente Que sería Densidad Uno Por Volumen 500 Serían 500 gramos de agua Este es el truco que tiene esta cuenta ¿Vale? Pero ya está Una vez que tienes eso Ya puedes calcular el porcentaje en masa Como la masa de soluto Que es Ocho Partido de la masa de la disolución Que es Es 500 magos ¿Y el calculador? No, ese no hay O sea, sería Ocho partido 508 Por cien Serían 1,57 Eso quiere decir Que por cada cien gramos de solución Hay 1,57 gramos de sal ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿O no? Ahora te pueden poner el ejercicio inverso Es decir, te dice Quiero Quiero 300 gramos De disolución Al 7% En peso De sal en agua Pregunta ¿Cómo la prepararías? Lo que tiene aquí es el 7% 7% A x Partido de 300 No 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 ¿Vale? Igual a x Pero aquí sería el total 300 Que es el total de solución Por cien ¿Vale? Entonces aquí sería 21 ¿Vale? Entonces tendría que verter 21 gramos De sal ¿Y cuánto tendría que esa de agua? De agua sería el resto ¿Vale? 300 menos 21 ¿Cuánto es? 279 Gramos de agua ¿Ok? Esa es una Esa es una